Y a propósito del aniversario 120 de vida institucional del Club Guaraní, un homenaje que fue realizado a un emblemático hincha aborigen que usted lo conoce, que todos lo conocemos. A ver. A ver. Una idea, ¿verdad?, compartida por parte de todos los hinchas, ¿verdad?, principalmente los integrantes de la Batucada, ¿verdad?, de la Murga, Auri Negra, ¿verdad?, quienes nos autoconvocamos, ¿verdad?, el día de hoy para homenajearle, aprovechar por nuestro aniversario, homenajearle al señor Gemil Jambay y también como parte de nuestros festejos, ¿verdad?, como de nuestro aniversario. Vos son un baluarte de nuestra historia, nuestra música paraguaya y tenemos el placer de que sos hincha de guaraní, don Gemil. Venimos así nosotros de corazón también a dar nuestro apoyo para vos, don Gemil, y siempre mucha fuerza para seguir. Eso es lo importante. Gracias. En realidad los muchachos escuchan muchas polcas y siempre nos acordamos de don Gemil por su autoría de la música de guaraní campeón y las polcas y todo eso, entonces venimos a darle un homenaje y regalarle una camiseta para que se acuerde también de nosotros. Y es un grande, es un ídolo para nosotros, siempre lo tenemos ahí en alto. Más por las músicas que hizo para guaraní y por ser hincha de guaraní también. Guaraní es un club grande. Y guaraní es todo, ese es nuestro motivo, es a vos cada fin de semana. Nosotros, yo al menos trabajo todas las semanas y trato de los fines de semana ir a las canchas, disfrutar un poquito de buen fútbol y compartir un poco con los muchachos, ¿no? O como se dice, hoy tocó y hoy se quiso y vinimos a traerle una camiseta, una pequeña murguita y lo que a él le gusta es una de sus músicas. Lidia, Lidia del Rosario Serrera. Rosario, ¿cómo es la...? La otra. A nosotros nos pone, nos llena de alegría, así que vengan a visitarle y sobre todo con la música. Ese demasiado le despierta el ánimo y seguramente cuántas cosas pasa por su cabeza que no sabemos, ¿verdad? Pero se nota que está contento. Guaraní, campeón, 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 guaraní. Guaraní, campeón, campeón, guaraní. Guaraní, campeón, campeón, guaraní. Guaraní, campeón, guaraní. Qué lindo, en serio, ¿no? Que lo recuerden, que vayan a visitarlo en vida. En vida, hermano, en vida, sí. Sí, totalmente. Un hincha emblemático verdaderamente del club guaraní como tantos otros, porque recordemos que Juan Cancio Barreto, por ejemplo, también es un reconocido hincha de guaraní. Otro músico, Emilio García, el papá, nuestra compañera Luchi, también hincha de origen, al igual que Luchi y todos sus familiares. Guaraní, un club emblemático, un club grande, con mucha historia, que de esta forma también se vivía en otro aspecto la gran fiesta aurinegra. Un diamante singular, es terciopelo que en la noche...